Nuestros rentistas son aproximadamente 97.000, de estos 97.000 casi 60.000 son jubilados y 37.000 son derechohabientes que reciben una pensión por el jubilado que ha fallecido. Tras una reunión entre el presidente Evo Mora y el ministro de Economía Mario Guillén y los representantes de jubilados, el gobierno dispuso un incremento del 4% a la renta de este sector para el 2018. El pago será inversamente proporcional desde el mes de julio. El presidente ha acordado con ellos hacerles un incremento adicional a lo que establece la ley. La variación del OFB de este año ha sido de 2.4 y lo que hemos acordado con ellos es que les demos un adicional de 1.6% para llegar a un 4%. De acuerdo a datos entregados por los jubilados, el incremento de la cotización de la Unidad de Fomento a la Vivienda, UFB, ha provocado una pérdida del valor adquisitivo de la renta, cifrando en 2.96%. Mejorar el índice de la UFB que se trasunta en 2.29% y gracias a la comprensión del señor ministro, del presidente de la república con quien nos hemos reunido en dos oportunidades, hemos llegado al consenso de elevar eso hasta el 4%. A la fecha la UFB está cifrada en 2.9, está vigente a partir del 7 de diciembre del 2001 y es un índice referencial que muestra la evolución diaria de los precios y se calcula sobre la base del índice del precio del consumidor, IPC. La fuente es el tesoro, cuando se hizo la reforma del sistema de pensiones en el año 99, la carga del pago, el pago de las pensiones de la gente que estaba jubilada y que se iba a jubilar en el futuro, se estableció que tenía que ser financiados por el Tesoro General del Estado. El ministro de Economía precisó que el gobierno hizo un esfuerzo para lograr este incremento, ya que por ley es la obligación de incrementar sus rentas en función a la variación de las UFBs.